¡Mamá! ¡Dale! ¡Hala! ¡Hala! ¡Quíjalo! ¿Para que aprenda está bien, jefe? ¡Sí! ¿Para que aprenda está bien, jefe? ¡Ah, pasa! ¡Y ale, ale! ¡Ale va atrás! ¡Me gusta allá atrás! ¿Y ahora, papi? ¡Ale! ¿De Dios quieres manejar? ¡Dice, sí! ¡Y gallando! ¡Y ayer también! ¡Nomás duras vueltas la damos! Bueno, ¿y ayer por qué lloró? ¡Ya no te dijo! ¡No! ¡Nomás!